Casi te doy una cuchara para cocinar, güey, no mames. Así me gustan a mí. Me cae gordo comer con cucharita. Como está hirviendo aquí. ¿Te cae una tortilla? Sí, sí, si quieres. A ver, lo voy a compartir. Voy a comer enfrente de ustedes porque pues... Voy a enseñar que es caldo para cruda esa. Todos lo hacen porque no lo sé yo, qué verga. Venga. Enseñar que es caldo para cruda. Y ya no voy a comer como comía. Hace cuenta que me cuidaba para comer según mejor y me veía peor. Entonces voy a comer como como normal, ¿ok? Pues neta, yo me vi en el video que me hacía pendeja. Según tú te acuerdas, ¿verdad? Sí, según yo, para no verme tan fea. Ahí va a salir peor. A mí lo único que no me gusta es el tomate. Ah, ¿verdad? Sí, como tú no te gusta el tomate, a mí yo sí me lo como. Miren. Es chile verde, tatemado. Está caliente. Y chile tatemado. Ese es queso fresco, eso que se ve. Y estos lisos es papa. ¿Ven? A ver si se me quita esta perra cruda, Dios mío. Es que ustedes me dicen que soy borracha, pero no. Casi nunca tengo. En hermosillo ni crean que voy a andar de borracha haciéndoles el ridículo a ustedes, ¿eh? Ni crean. ¿Espero? Sí. Que sea verdad lo que dices. Porque ahí anda, vos sí, te vuelve la bicha, la verga tú. Muy suave. No sé, como que te dan ganas de cotorrearla muy suave. No, 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 mi hijita. Contrólate. Contrólate. Me anda, me corta el pelo, pero no me lo sigo dejando crecer. Mirame, Brenda, tengo mucho pelo ya. No sé por qué, no tenía. No es eso, es el shampoo. Es el shampoo que me estoy poniendo. Sí, porque te digo que te deje un residuo, que lo sientes más grueso. A mí no me gusta. O me lo corto pelo y cita. Ella Galvez, saludos hasta España. Dice Arely Muñez, un caldito con este frío. Brenda, explícalos a la gente. Y bueno, yo sé que preguntaba en Cocina con Cristina. Porque alguien me puso ahí que por qué me dejé manipular y no permití que mi ex cuñado o con mi cuñada, ¿verdad? Viniera a esta casa. Y que ahora sí. Que ahora que están los problemas, sí, a huevo, porque rompieron el trato. Y obviamente no está, ¿verdad? La persona a la que le prometí, pero... Anyway, me hicieron, manita, ¿cómo tú sabes cómo estuvo? Pero es que eso no pueden hacer. Nosotros nos dejamos nomás por respeto. No, por respeto, pues, porque la verdad yo estaba desesperada por encontrar un lugar, porque acuérdate que tú estabas enferma. Sí, pues, por respeto. Acordamos eso, acordaron eso. Entonces me dijeron, sí te vamos a contar, pero esa señora no puede venir. O sea, mi cuñada, la Malena. Entonces, como yo estaba desesperada porque necesitamos un lugar. Yo quiero explicar eso, ¿eh? Mi tía no le robó el marido a Nadine. Ellos tenían separados años antes de que mi tía conociera a ese hombre. Ajá. ¿Ok? Esa madre... A lo mejor sí es cierto que no se hace eso de que el ex de una amiga... Pero no eran amigas ellas, no se conocían. O sea... Anyway... Pero el punto aquí es de que, ¿verdad? Con esa condición me rentaron a este lugar. Entonces, este, como yo sí estaba... Obviamente, pues... Necesitaba. Necesitaba yo tener un espacio. Y dije, bueno, acepté las condiciones, ¿verdad? Y la verdad, agradezco, ¿verdad? Que en su momento ellos me ayudaron muchísimo. Ahora sí, siempre voy a estar agradecida por eso porque... Aparte, no nomás me contesté rápido a este lugar porque a veces es muy trabajoso que te renten. Sino que me ayudaron mucho contigo, ¿verdad? Acuérdate. Sí. Yo todo eso lo agradezco. Obviamente que todo lo que surgió hace... Últimamente, pues... Son cosas, ¿verdad? Que... Que ellas siempre estuvieron ahí, pero yo no quería verlas, es todo. No quería verlas, aunque todo el mundo las miraba y yo no las miraba. Y yo digo, ya pasó. Pero el punto es que no es que me dejé manipular. Era... Fue una necesidad, ¿verdad? Y fue una condición que me pidieron. Entonces, cuando comenzaron los problemas aquí, dije, bueno... Al principal persona a la que le prometí, porque fue el con el que hablé, ya no está, ¿verdad? Ya está cotorreando por otro lado. Este... Y todavía, ¿verdad? Dije, bueno, también la persona, ¿verdad? Que lo acompañaba de este que también era parte de... Voy a cumplir el de este, ¿verdad? Pero ocurrieron cosas. Que me hicieron ver que, pues, que no valía la pena que yo cumpliera con un trato donde ellas, ¿verdad? Me estaban tratando como la basura. Entonces, por eso lo rompí. O sea, ustedes se pierden hablar o decir... Yo no digo que todos. Decir cosas como si supieran cómo estuvo la bondad. Acuérdense que todo tiene su por qué y para qué. ¿Verdad? Obviamente yo no soy ninguna santa. Pero tampoco soy, ¿verdad? Tampoco soy tan cabrona como ustedes piensan que soy. Malosa, ¿no? Soy muy cabrona, sí. Pero no soy malintencionada, ni mala, ni soy rencorosa, ni soy vengativa. Esas mamadas conmigo no van. Yo las cosas de frente todo el tiempo, ¿verdad? Sí, un poquito de sal. ¿Le faltó poquita? Pero casi nada. No le... Sí, no se sale. Entonces, aclarado el punto, ¿verdad? Para todas esas personas que comentan que cómo es posible que yo me dejé. No es que me dejé. Fueron las circunstancias y así me lo pidieron. ¿Por qué? Pues porque... Pues ahí platicaré, ¿verdad? Necesito platicar todo desde el principio para que vean cómo está el pedo. Ahorita nomás estoy aclarando el punto de que... No es que sea yo pendeja. Y que... ¿Cómo me vas a...? Es que me ponen... No puedo creer. Dice que siendo como eres... Este... Digas que te manipularon o que te dejaste... No. No es que me dejé. Fueron las circunstancias. Y yo estaba muy necesitada de un lugar, ¿verdad? Para tenerte a ti. Porque mi hija, después de que salió el internado ese que salió... Y yo creo que en cuanto... Y gasté tu sombra, volviste a usar, ¿verdad? Entonces yo le noté. Una semana. Y le dije, ¿sabes qué, mijita? ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo para acá? Pero cuando yo vivía en ese lugar, yo nomás tenía una habitación. Yo rentaba una habitación. ¿Verdad? Porque yo vivía con la Malena, pero me tuve que ir de ahí. Porque pues ellos tenían muchos problemas como pareja, ¿verdad? Y yo no quería estar viendo esas mamadas. Problemas, problemas domésticos, ¿verdad? Donde se peleaba. Y donde intervenía la policía. Y yo no quería estar en ese lugar. Me fui a rentar un lugar. Entonces, cuando yo invité a mi hija, la señora le sobraba una habitación. Se la renté también. No es que la metí a mi habitación. Renté otro... Te doy cuenta que estaba rentando un apartamento porque me cobraba 650 dólares, ¿verdad? Por cuarto. Por cada habitación. Yo pagaba 1,700... ¿1,000 qué? ¿1,300? ¿1,500? No, 1,300. ¿Verdad? Entonces, dije, pues tengo que buscar un lugar porque mi hija, pues estaba en Oxnard. Yo trabajaba de noche. Y cada vez que yo llegaba en la mañana, la señora me decía, tu hija se fue. Se fue. Y se estardó mucho en llegar. ¿Sí? Y dejó a la niña sola. A la lía, dormida, pues. La lía, pues ya quedase de eso. ¿Cuántos años tenía la lía? ¿Ocho años? Ocho. Ocho por ahí. ¿A qué nivel? No la dejaba sola. Ella decía que la dejaba sola y que te ibas. Y entonces me mitoteaba. Entonces dije, no puedo quedar así. Si yo trabajo de noche, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Entonces, renté. Ella sola me dijo, mamá, ayúdame. Me dijo, sí, ahora sí quiero salir de esto, pero no sé cómo, mijo. No me vuelvas a internar, por favor. Ayúdame. Entonces, lo que yo hice, pues busqué, ¿verdad? No encontraba en ningún lugar. Tuve que hablar con mi amigocha, ¿verdad? Y me ayudó, obviamente. Sí me ayudó. Y ella, si no hubiera sido por ella, la verdad, no me renta aquí. Porque ella habló con los managers y los convenció, ¿verdad? Y sí me rentaron. Y yo estoy muy agradecida por eso. Sí, muy agradecida estoy. Y me rentaron, pero esas son las condiciones que no tenía que venir la malena para acá. Por problemas que tuvieron, ¿verdad? ¿Verdad? Malentendidos, porque ahorita ya me di cuenta que todo era mentira. Anyway. Así es tú. No es que me dejé, ¿ok? Aclarado el punto. No, miquita, tú estabas enferma. Obviamente yo tenía que buscar. Y ustedes, ya les conté. Ay, por ahí anda un video donde conté cómo estuvo con Brianda. Que, por cierto, hasta lloré y no voy a volver a llorar, ¿verdad? Hell no. Si lo vuelvo a contar, voy a volver a llorar. No. Entonces, por ahí anda el video donde lloré. Hace mucho tiempo de vivir en el apartamento yo sola ya. Y platiqué cómo estuvo, todo lo que batalló Briandita, cómo botaba en la cama de la malía, que él quería drogas, ¿te acuerdas? Se quería suicidar, ella se quería aventar del barandal de aquí. Ya ven que está bien bajito. ¿Cómo, qué será? Tres metros. Decía, me voy a suicidar. Y se paraba el barandal y se quería aventar. Nomás me iba a quebrar. Le decía, miquita, si te aventa por aquí no te va a pasar nada, nomás te vas a quebrar. Le digo, si te quieres aventar, busca un edificio más alto. Si quieres, dime, yo te llevo. Obviamente ya estaba jugando yo con ella, ¿verdad? Pero, sí. Me decía, es que, mamá, ya no aguanto. Si quieres, le digo, voy, te consigo toda la que quieras, pero te la metes toda para que de una vez te lleve a la verga. Le decía, yo estaba tan harta, de verdad, que sí quería que te llevara a la verga. Porque para mí yo no estaba esperando nomás que me dijeran, Cristina, ya la puedes enterrar porque ya estaba muerta para mí como la miraba. Ustedes no saben qué mal se miraba mi hija. Por ahí tengo una foto, la voy a subir para que vean. ¿Qué son? Una olla que se movió por ahí, que estaba mal puesta. Los espíritus chocarreros, chula. ¿Y qué estaba hablando? Ya me olvido. No sé. Se me olvidó. Lo único bueno de lo que está pasando y lo que tú quieras ver es de que a ustedes nadie nos puede contar un secreto que no lo haya dicho yo. Que no lo haya dicho ni yo. Vale. Yo he contado a todos mis... Nadie nos puede chantajear. Sí, pues, o sea, todos los digo yo. ¿Sabe por qué? Porque no es ninguna vergüenza cometer errores. A mí no me ha vergüenza. No es vergüenza cagar el palo. No es vergüenza. Son experiencias, es todo. Hay gente que se avergüenza de sus propias experiencias. ¿Por qué? Porque como juzgan, como tienen mucho juzgamiento por dentro. No, porque juzgan a otra gente. Porque también se juzgan ellos mismos así. Porque cuando juzgas a los demás, en realidad estás juzgando tus actos. Entonces, yo la verdad a mí no me ha vergüenza muchas cosas que yo les voy a platicar que ustedes ni se imaginan que hice. Que yo no sé. Y que ni ella sabe. Pero mi mamá... Pero yo en la forma general se lo dije. Mi mamá me está diciendo cosas. Como por si ve el video, no se saque de dónde. No sabía lo otro que me dijiste. ¿Cuál otro? ¿De que me prostituí? Esa, no sabías. Claro que me prostituí. No muchas veces, pero sí lo hice. Pero lo único, lo único, verdad, a favor mío, no fue tan desagradable porque me iba con las personas que me gustaban solamente. Es todo. ¿Verdad? Y todas las que venían conmigo hicimos lo mismo, exactamente. No tiene nada de malo. Fueron circunstancias. Malo es que te quedes clavada ahí en un virote, ¿no? Nadie se quedó clava en un virote. Pero tuvimos que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y que yo no me avergüenzo. Y que antes no las quería contar, ¿verdad? Porque decía yo, bueno, porque voy a contar si van a atar cabos, si se van a dar cuenta, pues estoy hablando también de los demás. No estoy hablando de los demás, estoy hablando de mi vida. ¿Ok? De lo que estaba pasando en mi momento, en esa vida. Y todas las personas que me acompañaban. ¿Qué entienden? A mí no me avergüenza. Pues es que yo sí entiendo eso de que a lo mejor a veces tienes que hacer eso porque pues... No tenías que hacerlo, pero ya estaba aquí. Pero tú nos mandabas dinero, tenías que pagar aquí, o sea, iban llegando. La verdad yo... Y cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer. Por eso yo después, ¿verdad? De dos o tres veces que fiché y que me prostituí, que no me gustó porque se me disocupa estómago por esa mierda. Dije, yo no puedo hacer esto, no puedo, es muy difícil, aunque me gustaba el vato, no hay pedo. Entonces dije yo, pues, ¿qué tengo que hacer? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a buscar trabajo. Me dijo, ¿te me dio trabajo de mesera? Sí. Empecé a trabajar de mesera y ahí de mesera sí fichaba porque no tenía que sentarme con los cabrones. ¿Pero qué es fichar? Fichar es que te invitan una cerveza y tú estés ahí pisteando y ganas un dinero con la cerveza. ¿Sería mi trabajo perfecto? ¿Cómo que me van a pagar por cosas? 27 dólares, o sea, pagaba 20 dólares para Chévez, pero eran 17 para mí y 3 para la barra. ¿Ok? Así estaba el pedo. Qué suave. Pero yo, la verdad, este, no, pues, entonces de mesera, pues, sí. ¿Por qué? Porque no te tienes que sentar con los vatos y no te compramos la cerveza. Me decían, toma, te invito una cerveza y agarraba el dinero y me lo embolsaba, obviamente. Pero de todas maneras, no me gustó. Entonces, lo que yo me puse a hacer, sí meserí, y vendía tamales. Yo hacía tamales, a la mañana me levantaba en chinga, hacía tamales. Y la madre, los cocía, los tenía listos, embolsados y la verga. Y cuando me iba de puta, vendía tamales, ¿verdad? Entonces, y luego, de este, en una reunioncita que nos juntamos con las personas que convivimos por algún tiempo, de los mismos que nos compraban, ¿verdad? De este, nos invitaban a carnes asadas. Y en una de esas carnes asadas, yo, había una guitarra por ahí, se la quité al vato, me puse a cantar y a tocar, la chingada. Entonces, el vato del grupo, ¿verdad? Entonces, cuando ya estábamos otra vez trabajando, me dijo el vato del grupo, Ey, Morrano, vino el, este, ¿cómo se llama? El, el cantante, dijo, ¿quieres cantar? Porque cantas bien. Entonces, me puse a cantar y me pagaban por cantar. Entonces, ya dejé la prostitución. Eh, Cintia Lisset, Cintia Lisset Peña, dice, deberían descontratarlas por una serie de Netflix. Neta, está buenísima la historia. Uy, no saben. Y anda, dije, me quité de la prostitución. Para mí no fue, no fue prostituirme, fue, bueno, sí, ¿verdad? Nora, bajar, dice, Brianda, tienes que bailar con ellos también. Ay, pues, yo voy a pagarles a ellos. ¿De qué hablas, güey? Pues, de fichera, en vez de que ellos me paguen a mí, yo les voy a pagar a ellos. O sea, ¿qué dices de fichera y vas a trabajar bien tú? ¿Tú crees? Pues, sí, están como lo que hice anoche. Y aparte que me apaguen. Pues, qué chilo. Sí, pero te enfermas, güey, tanta pisteadera, no mames. Entonces, porque los cabrones quieren que te la tomen la chévere. Para pedarse. Sí, hay que tener trucos. Hay que, yo por lo regular, de hasta, si me arrimaban a mí, la verdad, era muy doloroso. Para mí era muy feo, desde que yo, todas salían con dinero todos los días. Y yo, pura verga, pues, o sea, no crean que. No, les voy a contar bien cómo comenzó, pero le voy a decir así, someramente, ¿verdad? Los primeros días yo no gané ni un cinco. Porque el cabrón que se me arrimaba, el cabrón que mandaba la verga. ¿Ok? Y todas sentadas con sus batitos y las chingadas. Y todas salían con billetes. Y yo y otra de las que iba, estaba igual. No podía. Era comiendo monda las dos. Y no podíamos, y no podíamos, y no podíamos. Y el cuarto día, digo, bueno, pues, tienes que pagar la renta, tienes que pagar la comida, y no tienes dinero. Pues, ¿verdad? ¿Quieres esto? No, no quiero todavía. Ni yo. Pues, sí, al final tuve que hacerlo. Pero eso sí, con el que yo quería. Iba a estar muy bueno. Y hay muchas cosas horrorosas que les voy a contar, que mucha gente las va a juntar como horrorosa. Para mí es como una experiencia muy agradable, ¿verdad? Ya ven que les conté una vez que me pusieron una pistola aquí, en la cantina. Pero eso fue cuando ya era yo mesera en otro bar. Cecilia Lucero dice... Mis hijos estaban aquí ya en este tiempo. Cuando yo al principio no estaba. Un año, desde el chamaco, ya sabrán. Le digo, bueno, ya sabía, no gusto. O sea, dije que ya llevó más de un kilómetro. Cecilia Lucero dice, ¿y qué tal la cuida todos los días? No, hombre. Eso sí, es cierto eso. Sí. A las otras chicas yo las cuidaba, porque como yo no pisteaba, porque yo no podía hacer eso. Y salían bien pedos. A veces las sacaba rastras y las acomodaban en el carro de atrás. ¿Y todavía pasa eso? ¿Eh? ¿Todavía hacen eso? No sé, pero aquí parece ser que ya no hay lugares así. Esto fue aquí en Santa Paula, ¿eh? Para que sepan. Yo me acuerdo una vez, tenía como unos... No, yo creo que ya tenía unos veintiuno. Me invitaron a un bar a Oxnard. Pero por enfrente parecía restaurante. Sí. Pero luego como que cerraron todo y era como algo clandestino. ¿A qué horas, güey? Y luego decía, que salga, no sé, Lucero, la verga. Y se empezaron a ver, viejas envichándose. Oye, espérate, ¿por qué nunca me has platicado de esa? ¿Por qué se me olvidó? ¿Agarraste confianza ahorita, cabrón? No se me olvidó. Le estoy hablando de hace veintiún años, ¿eh? Y ahorita no. Ahorita no hay nada de esa mamá. O a lo mejor sí, no sé, ¿verdad? No sé. Así que les estoy adelantando un poco de lo que voy a platicar allá en colaboradores. Que también ustedes lo van a ver, pero lo van a ver en video. Ya no va a ser en vivo. ¿Ok? Eso sí. ¿Sabes qué? Voy a fumar. Ve ese comentario, mamá. ¿Verdad que me van a criticar de la verdad? No, vean este comentario. No lo leas. Más o menos. Ah, yo no sé, chula. Yo no estoy platicando mis cosas, ¿ok? No se pasen de verga con los comentarios tampoco. No se pasen de verga. Acuérdense que se escupe para arriba y se burla de algo de lo que estoy contando yo, ¿verdad? O de sus conclusiones mamonas. De este, les va a caer encima de mucho cuidado con esa mamá. Yo la verdad nunca las critiqué. Y mi respeto, siempre he dicho, respeto para las prostitutas, se ocupa estómago de esa madre y no cualquiera puede. Es muy difícil, no creas. Por más necesitada que estés, es muy difícil ejercer esa profesión. Así es que, mi respeto para todas las prostitutas, saludos a todas, ¿eh? La verdad, las felicito por tener el estómago que tienen. Y las circunstancias te odian a hacer cosas. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y también hay gente que le gusta eso. Sí, pues si te, oye, de todas maneras son, pero no les pagan, pues mejor que les paguen, ¿verdad? Por eso habéis siempre dicho. Y peor si tienes una necesidad. Sí. Pues sí. Obviamente, ¿verdad? Ahí encuentras un batito, ¿verdad? Que te gusta y te pones de novia con él y lo agarras de tu piquete, ¿verdad? La gratis. Pues... Pues sí, pues no, te me bajas. Entonces, ¿qué? Ya los voy a dejar, nos vamos... No sé si hoy, si me siento mejor. A fumar se te van a caer los pantalones Se te van a caer Los biches shorts Dice dulce veneno Es bonito que platique de su experiencia Pues si Ya que ya A ver que dice Entonces crees que ser prostituta es por necesidad A veces Si tienes que no se Pero hay gente que le gusta Es lo que digo La verdad no era para tanto No lo hice porque quise Y porque dije pues no le quiero contar sin ni idea No quiero que hagan un planteo más por acá Pero no lo hacías con gente asquerosa Con vatos Con vatos bien Oye también hubo veces que no me pagaron Que decían El pobre me trató de desayuno Y nunca me pagaron No te pagaron Si no me pagaron Una vez se me fueron Es casi con su puta madre Éramos dos verdad Nos fuimos juntas Y nos metimos al mismo cuarto juntas Con dos camas Y nos los aventamos muy a gusto Toda la noche Guapísimos estaban por cierto Y estábamos tan contentas con ellos verdad Que los queríamos de piquete gratis Pero Dijeron que iban por desayuno Y ya no volvieron Por eso te digo Imagínate Hubiera sido con un cabrón que no me gusta No mames No Si me gustó el vato Yo era chamaco Tenía como 10 años menos que yo ¿Tú crees? ¿Tú crees que no lo iba a disfrutar? No mames Toma Ya puedo ver los comentarios Uy esa prostituta salió Para toda la gente O la gente que dice Que somos una familia muy disfuncional Unos alcohólicos Unos de estos Por lo menos Por lo menos tengo familia Como José A lo mejor son muy chilos Pero no tienen familia No se llevan ¿Para qué quieres familia? Sí Muy retacada Pero Retacada Retacada Pero de pendeja Recatada Pero no se llevan O sea Somos familia Y nos aceptamos como sea Somos normales Pues son las cosas Oye No todos somos iguales en la familia Dijiste que verdad Y yo sé que mis hermanas Se van a hacer Porque ellas no saben tampoco Dice Estoy platicando Mi familia lo está sabiendo ahora Sí Gina Gina con tres dice Muchos la regalan Y se asustan Sí Es mejor paquete Paguen que me te Obviamente Me desocupa mucho estómago Para hacer estómago Pues yo al menos No pude Pasar ahí Mucho tiempo Dice Isabel López Que la hija Que la amiga De su hija Dejó de Dejó de ir a la universidad Para hacerse stripper No es que también Muchos haces en la universidad Haciendo eso Sí Así se pagan No estoy recomendando Que lo hagan No Así es que Dice que Aquí en Estados Unidos Es muy penado Quiero que sea Aquí es muy penado Tener la policía Y tener la palabra Si es cierto Si es cierto Eso ¿Cómo se llamaba? No como un año Ah no No podemos decir nombre Como un año ¿Cómo que un año? No es cierto Es Yo me llegué Que el 99 El 2001 Conocí A Alex Mi esposo O sea Fueron meses Un año Más o menos Ajá Pero yo le platicé a Alex Todo Sí Yo le platicé Absolutamente todo Y pensaba Que el cara que también Me lo había comprado No le dije No me lo he comprado Lo he comprado Lo he comprado Con mi trabajo Pero que trabajo Pues cogérmelo Le dije Dejó de mi trabajo La neta que Si yo pues Haz de cuenta Que me dejara de José Y así Pues si estuviera Espérate Y estuviera batallando Que no encuentre trabajo Que no sé A huevo Que también lo iba a hacer Porque Porque tengo que No pues Tengo que Tienes hijos Lisa García Dice Bri Y tu banca nueva No está quebrada Se quebró Se quebró Se quebró Se quebró Miren Ven Pero la vamos Voy a comprar una de fierro No cuestan tan caras Amada Cuestan como 150 Así que No De esas Bueno Pues Es una que tiene todo fierro Y va a tener un colchón encima Oh si pues tienen Son como las de patio Si Pues son para el patio Pero cuando te van a nuestra casita En el favor de Dios Es que quita patisita Dice Él y Terán Quien esté libre de pecado Que tiene la primera piedra Eso no es ningún pecado El pecado no existe Existe tu pendejada De que es pecado Eso sí existe Dice Conchi Silva Amiga yo conozco A chicas que trabajan En un banco de día Y en la noche Eran sexo servidoras Pues sí Tiene que hacer Yo me acuerdo Te voy a platicar algo Te voy a platicar algo Antes Cuando estaba chiquita Que vivíamos en la En la Nuevo Hermosillo Veía yo a una mujer Y no sé por qué Estaba tan pendiente De su vida Yo de chiquita He tenido como siete años Sí Yo la veía Que iba Se iba Y yo decía Mira vienen diferentes Carros De ser prostituta Y ahora me estoy dando cuenta Que era una persona normal O sea Yo también salgo Y vienen carros diferentes Por mí O sea Sí pues Es que yo me asombraba Como salía en la noche A las diez de la noche Salía pues Pero iba un antro Pero como tengo siete Tenía siete años ¿Cómo iba a saber yo Que era eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale el comentario ¿Qué dice? La camisada del juzgamiento Me están comenzando a juzgar Me están juzgando Me están juzgando ustedes mismas Porque si no lo han hecho En esta vida Lo van a hacer en la otra O lo van a hacer en esta vida ¿Ok? Relájense Lo que sea ¿Les ha gustado la vida fácil? Recibir dinero Y todavía siguen De borrachas y marihuana ¿Te da envidia? ¿Verdad? Ni siquiera Ni quieras que voy a mencionar Tu nombre No lo voy a mencionar ¿Por qué? ¿Para qué? Releí tu comentario Y es muy tu pinche Opinión La respeto ¿Verdad? Pero ese es mi pedo Si yo estoy borracho Marihuana Y prostituta Y vividora Y también tengo muchas cosas buenas Y muchas malas Y muchas malas Y oye Tengo las dos cosas Porque estoy en un planeta dual Donde todos son dual Donde de verdad Tengo que aceptar Mis cosas Que para ustedes No son buenas Para mí fueron experiencias ¿O qué no pasa? Dice Silvia Heredia Yo cuido a una niña Que la mamá se prostituya Fue muy buena conmigo Y yo sabía su historia Aparte que le iba a juzgar yo Si cuando ella fue perro Yo ya tenía pulgas Me gustó ese dicho Cuando ella fue perro Yo ya tenía pulgas Nunca lo había oído Así Quiero que sepan Que no tiene nada No sé Que ven en un mirote Pensando que Ay, que es pecado No, no es pecado No, no es pecado Son cosas Que la vida te lleva A que las hagas Tú tienes la decisión De hacerlas o no hacerlas ¿Verdad? A veces no tienes Otro remedio Más que hacerlas Y a veces las haces Por gusto Como yo Julián Perú Saludos Hasta Tucson Ya me la voy para allá Extraño Tucson ¿Por qué? Pero Haz de cuenta Tucson fue donde Me la pasé bien a gusto Hice y deshice La verdad Y yo pienso que Ya me calmé Porque me Es que Dice Les ha gustado la vida fácil La que dijo Le gustó Y le dice Como que Le preguntaron Que para hacer eso Y le dice No sé obvio No creo que se le regrese Con la percha Que se carga Vete a su perfil Para que veas De qué hablo O sea que Porque es fea Oye no se crea Esos bellitos Gorditos panzonas Es que bueno Para levantar cabrón Es que Sonas temas que levantan Porque todo mundo Se le sabe Que cobran barato Eso ¿Verdad? Las menonas Como yo Bien de hermosas Y bien elegantes Que por donde iba Pues sabía que El gato Que si me tenía que Cercar Era un gato Cafilo De todo Que no le iba a cobrar El gato Obviamente no De 500 para arriba Aquí donde me ven El palo mío Costaba 500 ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿No creen que lo hice Mucho tiempo? Yo pago unos 5 cabrones Nomás Porque no todos Tienen el dinero ¿Por qué me voy a pagar 500 dólares? Porque me lo pagaba Pues algo me tenía que ir Una vez A un cabrón Le cobré mil Porque estaba Y no me caía Gordo el cabrón Y me lo pagó Y me lo pagó ¿Cómo no? Qué loca está Cuando viste el dinero Lo único que no hacíamos Era besarnos en la boca Cuando lo besas En la boca Te enamores ¿No puedes besarnos? Dice Ana Es mejor no juzgar Porque tenemos hijas O nietas Y no sabemos Cómo serán Así es Mi padre me preguntó Porque cuando fui con él Que antes de que se muriera Me preguntó ¿Qué hay en la sección? ¿Por qué me está mandando Tanto dinero? Nada padre Le dije ¿Nada malo? ¿Qué le dije? ¿Cuántas? Le dije ¿Qué? 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 Dice Lisa García Con razón Ya no quiere pancha Nada de nada De tanto ¿Qué le dije yo? Que es Zarrano Y yo nomás Yo nomás conozco Ah no Si conozco otro Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó esa madre Y yo decir Yo nomás conozco uno ¿Me entendió el otro? Si Por completo Fíjate ¿Qué tiene? Ni modo Dice Sofía Mireles Así quisiera yo tener Muchas cosas que contar de mí Pero he tenido una vida Muy aburrida Yo también Ah Yo también tengo una vida Muy aburrida Dije Pues sí Lo único que he hecho En mi vida Es puro desgrado Siempre Siempre He tratado de hacer las cosas Bien Para que no afecte a mi familia Todo el tiempo me cuide Me cuide No me cabe el problema Me cuide De hacer las cosas bien Hasta para ser prostituta Tienes que hacer las cosas bien ¿Por qué dicen que no se oye? Pues porque no se oye A ver Súbele Eso no tiene nada que ver Súbele pues el volumen Ay Dios santo Pues ya ven Aquí me estoy adelantando Ya sabrán todo lo que me voy a contar De verdad Son muchos detalles ¿Verdad? Que me van a venir viniendo a la memoria Como dice mi mamá No me acuerdo De todas las historias Suerte a todas las que se metieron En la rifa De mi De mi De la salma ¿Y quién está haciendo rifa? La salma Porque está mal de los riñones No sé qué tiene ¿Sabes? Que le dije a la tila Le pregunté Me dijo que no Que salió bien Que tenía una infección orinaria Y si le dieron medicamento Para eso Trae la infección orinaria Muy fuerte Dori Rivera Qué bueno que te llevo El mandil Chula Dice lo que dice Analy Yo huí de la violencia doméstica Así ahorrando Haciéndome casi Mil por noche Con los de la alta Y ahora soy abogada Me volví a casar Amo que estés Que estén hablando de esto Porque siempre la mujer Es la que se siente mal Yo no Yo no me siento mal Por algo así Ven O sea Todos pasamos por cosas Que tienen El pedo Es de que El pedo Es de que A la gente A lo mejor No le gusta Que hablen sobre el tema Porque Porque quieren Aparentar otra cosa Entonces por eso Les da vergüenza Entonces Entonces Espérate Si hiciste eso hace años Y ahora Haces como que La virgen te habla No pues Haces como Como que eres una santa Juzgando a otra gente Que hace lo mismo Que tú hiciste Pues que jodido está Sí Eso pasa también Muchas veces Que cambia Porque ya no lo hacen Y ya están juzgando Sí O sea Está bien que cambien Pero no No por eso Yo me voy a poner Drogadita es O sea Ni al caso Pues yo era igual O sea No por eso Eso es Por eso es Lo que está mal Dice Ana María No le hace que tenga Cogido a medio mundo Pues sí ¿Qué tiene? Es muy mi culo Es muy mi panochita ¿Verdad? Muy suave Domi Yanes Dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí Cris Son circunstancias de la vida Y por sacar adelante Y por sacar adelante A sus hijos Es válido Y yo Dice que Yo lo hice Y anduve con hombres Y me daba muy buen dinero Pero sí Pero sí se tiene que tener estómago Y por eso tenía yo que tomar Para soportarlos Sí Fíjate Capaz que digo el precio Y si me llega Y yo le decía No porque ya tengo un compromiso ¿Verdad? Así tenía que decir Porque las hombres a mí se enojan Si lo mandas a la verga Nomás porque sí Pero yo me agarré un sugar daddy Como al ¿Qué será? Como a los tres meses Que estaba por ahí Y ya no tuve que hacer eso Siempre con esa persona Siempre estuve con esa persona Y de verdad Era encantador Me bailaba mucho Me paseaba mucho No tenía que pisar con nadie Cogía bien rico De este Y se mochaba con todo Ya me gustó Me lo pasé Pero les voy a contar Todo lo demás ¿Verdad? Bien ya con detalles En ese ¿Verdad? En el grupo de colaboradores ¿Verdad? Esto nomás fue una probadita De todo lo que tengo que contar ¿Esto qué? Pues les voy a dejar Muchas gracias por estar aquí Yo sé que esa es La página de mi hija Pero también es mía Porque es de los realities BriBri y Cristina ¿Ya? Entonces Así nos Así la vamos a hacer Bueno Ya los dejo Muchas gracias por estar aquí Compartan esta madre Para que más gente ¿Verdad? Que se sepa Que pues no es ninguna vergüenza Hacer cierto tipo de cosas Porque la vida Te lleva por ellas ¿Ok? No tiene nada mal Lo malo es clavarse en un virote Eso sí tiene mal ¿Ok? Bye bye Despíate chula Nos vemos Bye Compartan cabrones Música Gracias por ver el video.